¡Más cronies! 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 ¡Más cronies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Piñato! ¡Vamos, Piñato! ¡Vamos, Piñato! ¡Vamos, Piñato! ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, eh, su Gil. Sí, pensé que era Gil. No, no, no. Su producto. Está bien el juego, ¿eh? El papá, el Tete. El Tetecito está en Uruguay, ya. Qué bueno, está Uruguay. Está grande, pero bueno. Fueel de, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Nos ha aquí directo, eh! ¡Suscríbete! Un buen juego. Volvieron mucho. Pero igual jugamos pichica, tío. Un buen juego. Bueno, bueno jugando, pero en posiciones... Un poco. Un poco el Silva, pero que voy a dar uno. Un poco el Mejor Ruzzi. ¿Sofre? No, el Ruzzi. Sí, yo estaba buscando eso. Bueno. Un juego. 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 ¡Gol! 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 ¡Dale march! ¡Gol! ¿Te ha ido, eh? ¿Te ha ido en New York? ¡De todas maneras! ¡Qué! ¿Y si te perdiste la vida aquí? ¡Que! ¡No! ¡Ah, que! ¿Entendía que había la vuelta? ¡Revado! ¡Ah, este bolillo fue con un poco más hilo! ¡Dale! Creo que fue una amarilla en el último jugador ¿Este más? ¿Los que se van a ver eso? Sí, con... ¡No! Esa hueá fue porque no vi al que había... Es... ¡Pero ey! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! Me pinta el buen que no tiene el partido ¿Se ven a ser los más serios japoneses? ¡Parece que hay como 100 millones de hueones! ¡Sí, mismo! ¡No, se la ha dicho! ¡Nada! Lo dejé así al mundo recién de los hueones ¡No! Otra mentalidad de corregir ¡No! ¿Me dio? ¡No! ¡No! No pasa nada con la ayuda Pero hueá... ¿Qué le sale ahí? ¡No! 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 ¿Todo bien? ¡No! Mira, lo ganara mucho pero lo pasamos bien Es parte de la emoción, ¿no? ¡Sí! Es parte de la emoción, ¿no? ¡Sí! Y en el resultado de los compartidos... ¡Cállate, Llorian! ¡Tenimos monetarios! Un apagado de tiso de ahí... Y dicen... ¡Me he basado! ¿Sí? ¿Y tú no vienes? ¿No vienes? ¿Qué distinto? ¿Estás desagrecido? No sé... ¿Eres una negra? ¡Ah, dirías que estuve romanzo? Ah, pero... ¿Eres una negra? ¿No vas a perder? No vas a perder un trago... Es verdad... Perdón... Perdón... ¡Tira acá! ¡Chul, cierre! ¡Partier, estén acá! ¡Partier, partier, partier! ¡Partier, partier, partier! ¡Partier, partier! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Aquí eres por ahí! Atenible... ¡Majos! ¡Amano! ¡Amano! ¡Atenible, ven! ¡Es el pez, respete! ¡Garón, ac dissipate! Bueno, muy bueno. ¡Fuera! ¡La pesca! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡No! ¡Pero si nos sacó de al lado! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡Está tirado el chico, güey! ¡A la Leipa! ¡A la Técnica de la Tierra! ¡Está ganando por aquí! ¡A la Tierra! ¡A la Tierra! ¡Para, paquete! ¡Para, paquete! ¡Dala! ¡Pum! ¡El azul! ¡3-7 ganando viño! Por si acaso. No, no. No, no, no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lloria, dale! No sé cuál le fallece de entrar a los dos cuáles. a ver tengo un búho con más caritas es muy buena muy buena es que no sabe me gusta ir a pilar me gusta ¡Dale! 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 ¡Gloria! ¡Dale! . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero todo se sienta un poco bien, va a venir a ser un poco de... ¡Pasero! ¡Ven! ¡Alberto, carnaval! ¡Salud, Giorgios! ¡Cuando la carretera es muy bonita! ¡Cabón sale! ¡Eh! 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 ¡Señera, a formar! ¿Pastar, Escocia? ¡No, Escocia! ¡Oye vos! ¡Bravo! ¡Escosia! ¡Escosia, manzana! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Mantenlo ahí! ¡Mantenlo! ¡Escosia, manzana! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! ¡Vamos la derecha! ¡Ábre! ¡Estamos bueno! ¡Qué pinto, mami! ¡Vale mató! ¡Vamos, bien! Ven, ven, ven! 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 Voz! Si bien! ¿Qué? Si bien! ¡Sigue al lado! ¿Qué dices? Sí, a verlo! No, no! Ven! ¡Albert, no! No! ¡Los! ¡Sale espera! No esta parado! ¡Vamos a meter chile abro! ¡Dónde está! Tipex Tipex El nombre El nombre El nombre El nombre Tipex 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 strap Tipex Mi amor, dile a la tita que te está marcando todo el rato. Te ha marcado varias veces. ¡Aire! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Aire! ¡Bueno, bueno! ¡Aire! 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 ¡Aire, lo robamos viejo! ¡Vamos, chéter Juan! ¡Aire, chéter Juan! ¡Quítasela al bolito! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me grite ese hueá! ¡Parece el hueá! ¿Quién no me grite? ¡No me grite ese hueá! ¡Tres hueá! ¡Tres hueá! ¡Ven! 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 ¡Ojo! ¡Sabe que venga ese! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ey, Lidera! ¡Vamos! ¡Lidero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dime, Rojo! ¡¿Qué es usted?! ¡Porqué le espzame! ¡¿Qué es usted?! ¡André! Es un patrón con mi llodo, ¡buena! ¡No, no! ¡Faltas! 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 Está malo, güey. ¡Una facha! Ay, qué rico, güey, me lo logro, güey. Qué duro, güey. Qué rosta de ahí arriba, güey. De esa guagua. ¡Gol, Bolívar! ¡Gol, Bolívar! No se vea esa experiencia No se vea, no se vea No se vea, no se vea No se vea, no se vea El partido va a 19-10 El partido va a 19-10 Hicieron un mall y se metió por atrás para como No se vea No, no se vea Esto es lo que está codificado que tú puedes caer como a Aris Ya, y luego en la primera Y eso se vea llä Ella Él . . . . ¡Aquí, papá! ¡Guau! ¡Vieja! ¿Dónde se va? 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 Se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde? ¿Dónde se va? ¿Qué? ¿Dónde se va? 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 ¡Dale, York! ¡Dale, York! ¡Qué bueno, weón! ¡Vamos! ¡Dale, York! ¡Juele a mí! Mira, mira, patadita al fondo, patadita al fondo, patadita al fondo. ¡Que la piden! fehlt, sabe? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos? ¡Dale que son! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Vinha! ¡Gracias! ¡Vamos Vinha! ¡Vamos Vinha! ¡A la izquierda! ¡Vamos, Chidauco! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabros! Yo compré ahora... ... para llamar... ... con la vida imposible. ¡Cuéntanos a cinco! ¡Cuéntanos a cinco! ¡Vamos, vamos! ¡Salta solo acá! ¡Salta solo acá! ¡Salta solo acá! ¡Salta solo acá! ¡Vale! ¡Vamos, castro! ¡Vamos! ¡Vamos, castro! ¡Sigue, sigue! ¡Llevo! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Llevo! ¡Uno va, uno va! ¿Tiene que ser un plenio plenio? ¿Hay 100 posibilidades de cómo aportar la cosa? ¿Tiene que ser un plenio plenio? ¡Soto! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos, Viña! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Azul! 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 ¡Está corriendo! ¡Azul! 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 ¡Ven acá, dame vuelta! ¡Ven acá, quédate acá! ¡Vamos, chiquito! ¡Baja! ¡Baja! ¡Msoo! ¡Baja! ¡Tengo ocho! ¡Hola! ¡Aire! ¡TUh. ¡�. ¡Volta! ¡Men 클� 들어� Obrigado! ¡Salió! 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 ¡Perdida! ¡Perdida! ¡Salió! ¡Salió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya, Juani! ¡Atácala! Un atrás ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, Ramiro! ¡Bueno, Juani! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Mole, mole! ¡Métele! ¡Tranlaba, gordo! ¡Tranlaba, gordo! ¡Salí de él! ¡Métele, métele! ¡Tranlaba, gordo! ¡Vale, viejo! ¡Sí! ¡Ven, ven! ¡Venga! 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 ¡Taconi! ¡Taconi! ¡Arriba Miguel! ¡Bien! ¡Estoy fuera hasta ahora! ¡Bien otra! ¡Vamos arriba dale! ¡Abajo! Vamos arriba otra Wem, dale. Soto, derecha. Abajo. Cuidado, cuidado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero cheisí! Abajo. Abajo. Vem va otra Wem, vamos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cuidén! ¡Fuera! 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 ¡Cierra, suda! ¡Genota! ¡Matía! ¡Matía! ¡Mes caras! ¿Han? ¿Dónde sigue? ¡Borga! ¡Borga, dita! ¡Qué van! ¡Yaponi! ¡Vá! ¡Fácalo un lado! ¡Abajo! ¡Mira el bajo! ¡Mira el chiego, Miguel! ¡Mira el chiego, Miguel! ¡Muy bueno! ¡Mira el chino! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Ayer en lugar me dijo dónde hablo. Ya, me dejaba con la vida. No lo pagué, ¿está loca? Me dejaba con la vida. ¡Ale, cero, qué vay! ¡Juro, pangálico, pangálico! ¡Venga, Maxo, Maxo! ¡Ale, cero, go! ¿Tiene que estar ahí? No, también puedo trasladarla del Peque? Mirá, vamos un trato más allá donde, cuarto. No, 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 no. ¡Hocala, hocala, hocala, ¿a dónde? ¿Ya ha sido que hubiera? ¡Hocala, hocala, ¿a dónde? ¡Hacía, vacía! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Aire! ¡Ya! ¡Quito! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Abajo! ¡Pertudo! ¡Viva la cocina! ¡Viva la cocina! ¡Viva la cocina! ¡Viva la cocina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!